Actualmente tenemos en escolar básica 203 alumnos matriculados, que va desde el preescolar hasta el noveno grado. En el caso del nivel medio tenemos 50 ya matriculados. Los turnos que funcionan son mañana y tarde. Doble turno. Actualmente en el internado contamos ya con 115 inscriptos, de los cuales el 45% aproximadamente formaría parte de la población gente del internado. Y me decía que están esperando incluso más chicos que llegarían en los próximos días. Sí, justamente tenemos en reservaciones aproximadamente 30 alumnos que todavía no pasaron para oficializar sus inscripciones. ¿La población total de matriculados? Actualmente ya tenemos matriculados 253 alumnos. ¿Y los chicos que concurren a Éfata, de dónde son? ¿Son de Mariscal? ¿Son de otras localidades? Sí, tenemos un 70% aproximadamente que corresponden a la ciudad de Mariscal Estigarría y sus alrededores, de los cuales también el resto son gente de estancias, provenientes de zona Pilcomayo, zona Picada 500, Teniente Pico y otros lugares más. También hay una población muy pequeña que proviene de la zona de Pozo Colorado. Recalcar que la institución sigue abriendo sus puertas para inscripciones y si hay algún interesado pueden libremente acercarse a la institución o sobre todo hacer las consultas respectivas con los directivos como para poder aprovechar porque tenemos todavía espacios también. Todavía hay vacancia. ¿Cómo es la matrícula, el costo, la mensualidad, profesor? Sí, en el caso de escolar básica eso implica en dos grupos. Lo que es para la gente de la ciudad tenemos el costo de matrícula 120 mil, en el caso del libro desde el primer grado hasta el noveno, hasta el sexto grado, 230 mil, en el caso de las cuotas escolares es de 160 mil por nueve meses y también tenemos un concepto de arancel que es de 120 mil guaranías. En el caso de la gente del internado la matrícula en sí es de 120 mil, en el caso de arancel es 220 mil, en el caso de libros también 230 mil que va desde el primer grado hasta el sexto grado y en el caso de las cuotas escolares es de 160 mil por nueve meses y sobre todo también lo que corresponde al internado es de 310 mil por nueve meses también. En el caso de nivel medio la cuota escolar tiene un costo de 200 mil mensual por nueve meses, en el caso de matrícula es lo mismo, 120 mil, en el caso de ellos ya no utilizan, en el caso de materiales escolares específicos que son los libros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!